Como siempre por seguirnos y un invitado muy especial en este viernes. Y atención a toda la gente que está del otro lado. Hoy es viernes, es de Rosario, es de acá y desde acá sale para toda la Argentina y para muchos lugares más el horóscopo hindú. Estamos acostumbrados, el año pasado ya lo tuvimos. Gracias Deepak por venir. Creo que es la tercera vez que venís. Tercera vez. Tercera, ¿viste? Es, ya, mirá. No me falla la memoria todavía. Me parecía un año solamente, pero siempre decimos lo mismo. La gente está acostumbrada, muy acostumbrada al horóscopo chino y habla del horóscopo chino. O al de los signos del zodíaco también. Claro. ¿Qué nos podés decir del horóscopo hindú para quien no sepa de qué se trata? Bueno, primero, ante todo, mil gracias por recibirme una tercera vez, porque hay un antes y un después de venir a este programa en Rosario, así que mil gracias por recibirme. Bueno, para alguien que no sabe nada de este horóscopo, diría que lo principal y lo que diferencia no es mejor ni peor, lo que diferencia es que está basado en la luna. La luna es la regente de la mente y los indios, la cultura, la cosmovisión hindú indica que al ser regente de la mente vos podés tener dinero, salud, amor. Si tu mente no está en armonía y equilibrada, no podés disfrutar de nada de ello y de repente tal vez no tengas tanta salud, tanto amor, tanto dinero, pero si tenés una mente en armonía podés ir construyendo eso que no tenés. Por ende, la principal diferencia es que todos los signos están basados en esta cosmovisión lunar y no solar, porque el sol rige el cuerpo y la luna rige la mente. Y acá vos contás cómo se puede lograr esa armonía, hacia dónde hay que ir, o describís simplemente las características de las personas que están atravesadas por ese calendario lunar, con sus nacimientos y demás. No, no solamente no las describo, sino que es una astrología muy preventiva, esto tiene que ver con qué hacer, es una astrología kármica, karma viene de car, acción, no de algo que te va a volver, sino de algo que vos podés hacer a partir de tus sueños, de tus ganas, de lo que vos proyectás para tu vida. Entonces sí, yo lo que hago es volcar calendarios, no solamente predicciones, hay un gran corpus predictivo y después calendarios, calendarios de viajes, calendarios de emprendimientos comerciales, calendarios para saber cuándo tu luna está positiva para iniciar un negocio, un tratamiento médico, para saber cuándo iniciar una charla, una relación amorosa, cuándo viajar, de eso se trata, del saber qué hacer día a día más que qué te va a pasar. Mirá, antes los viejos decían, hablaban de la luna para cortarse el pelo, lo más conocido, es decir, bueno, a ver cuándo te cortás el pelo y cuándo no. También está dividido por signos, yo encuentro mi signo y cómo encuentro el mío. Bueno, esta astrología es el padre de la astrología que conocemos, por ende está dividido en 12 signos, como conocemos, Aries, Tauro, Géminis, en sus signos, en sus nombres hindú, Mesh, Brillaba, Mituna, pero vuelvo a repetir, no hay una tablita del 21 al 21, sino que tienen que entrar en una página, que hay una calculadora lunar, que es horoscopo hindú.com.ar, pones día, mes y año y te sale dónde astronómicamente estaba tu luna al momento del nacimiento y no solamente una tablita generalizada. Es que está basada en otro calendario esa tablita, no en un calendario lunar, justamente. Está basado... Por eso es diferente. Claro. No cae el día justo. No cae el día justo y podés tener otro signo, podés ser de cáncer en el occidental, dragón de fuego en el chino de mi amiga Ludovica, maya otro y acá tenés otro signo, no hay grieta astrológica en la astrología, es un dato más para trabajar tu evolución. Bueno, por fin encontramos algo en lo que no hay grieta, ¿no? No, por fin, por fin. ¿En qué puede ayudar a la gente, por ejemplo, cuando leo mi signo, qué me voy a encontrar? Cuando leo, además de la tablita que vos hablás, de un calendario de beneficios, ¿no? O de días que pueden ser beneficiosos. Los upais, que quieren decir remedios astrológicos. Cómo meditar, qué tipo de meditación te conviene, qué tipo de ejercicio de respiración, qué posturas de yoga, qué día modificar tus alimentaciones. Hay un capítulo muy lindo que es la importancia del otro que me regaló Alfredo Moffat, que es el discípulo de Pillon Rivier. Que tiene que ver con este año que empieza el 2020. La importancia del otro reconocernos a nosotros mismos en el otro va a ser una tarea que todos vamos a tener que cursar. Entonces, en cada predicción preventiva tenés un remedio para aplicar en el mes o en el día. Ah, qué bueno. ¿Cuándo y dónde nos podemos encontrar con este que es tu último trabajo? Van a estar en todas las librerías de Rosario, pero especialmente el 20, el miércoles 20, próximo, vamos a estar presentando en Homo Sapiens, librería Rosarina, sello editorial Rosarino, dibujante Patricia Farcuf Rosarina, quien hace la tapa, Nati Rosarina. Es todo Rosarino y presentamos en Rosario también en Homo Sapiens. Mirá, acá me chismean que Ludovica, tu amiga, que te ha elogiado en un montón de lugares. Ludovica yo veo y dice, habla de mi amigo Dipak. Bueno, está diciendo que es un momento, o que se vienen momentos de gente en la calle, de soltar, de gente... ¿Qué se viene para la Argentina? Bueno, este año está regido por Chandra, la luna. La luna es la regente de la mente, la regente de la medicina naturista, es la regente del pueblo. Por ende, el pueblo no va a dejarle pasar una al gobierno, sea que lo prometió o sea que lo esperaba el pueblo per se. Pero todo aquello que haya sido prometido o haya sido insinuado tiene que ser cumplido, porque no van a dejar pasar una. Es el año donde la mujer va a cobrar muchísimo protagonismo, porque la luna es la regente de la mujer. Y por sobre todo es un año donde vamos a tener que apelar a trabajar la paciencia, la sabiduría interna, el silencio y la lectura de lo que nos está pasando por dentro con el otro. El otro va a ser un espejo permanente de enseñanza. La importancia del otro, la ayuda al otro, porque el Saturno va a estar en Capricornio, que tiene que ver con los trabajos sociales, el psicólogo social, las ONG, la ayuda te va a permitir ayudarte. Por ende, es un año donde la solidaridad y la empatía social debe ser en prioridad para todos nosotros. Bueno, cuando haces algo para ayudar es como que sentís inmediatamente un alivio o una retribución de algo que es intangible pero que está presente. Y vos pensás que cuando estás en una depresión o estás mal es porque estás pensando mucho en vos. Cuando vos ayudás, corres el eje de atención en el otro, dejas de pensar en lo que te falta, lo que no tenés, lo que te gustaría. Bueno, un saludo a Patricia, que es la ilustradora, que también estuvo con nosotros. Parte de la obra, ¿no, Patricia? A ver, ¿dónde encontramos? Repetí la dirección de internet para encontrar al resto. www.horoscopohindu.com.ar Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Como todos los años, nuestro amigo Deepak y el horóscopo hindú. ¿Nos permitimos una pausa más? Creo que la última. Estamos cerquita de la última. Estamos cerca de la última. La pausa y ya volvemos.